¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se vean súper bien. El día de hoy, 18 de julio, es mi graduación. ¡Yay! Estoy súper emocionada y a la vez triste pues porque ya no voy a ir a la prepa, ya no voy a ver mis amigos y sí, quería grabar esto porque es un momento muy importante para mí y quiero que quede de recuerdo. Así que ahorita me voy a bañar, a cambiar, a desayunar e irnos. Y sí, ahorita nos vemos. ¡Bye! Bebé, ya estoy lista. Ya me puse en el uniforme. Solo falta peinarme y maquillarme. Así que ahorita nos vemos. Lista, ya me maquillaron. Mi hermana me maquilló porque yo no sé maquillarme. Me peinaron también, una froncita. Me encantó todo, me encantó. Y ya tengo el uniforme. Solo falta la corbata, pero la corbata me la voy a poner en la escuela. En la escuela. En donde va a ser la graduación. Y ahorita solo estoy esperando a mi familia que se arregle y se pongan guapos. Y también ya desayuné. Así que yo ya estoy lista. Solo estoy esperando a mi familia. Y ahorita sigo grabando, ¿sale? Ya nos vamos a la graduación. Y les quiero contar algo que la semana que pasó me pinté el cabello de negro a su lado. Porque mi cabello es rojizo y no me gusta. Así que me lo pintó de negro. Y también me depilé las cejas. Como fue el nombre. Me puse divis divis para esta ocasión. Y sí, ya nos vamos. Ahorita sigo grabando. ¡Qué bueno! ¡Gracias! 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 Día 9, 3 , 3 , 5 , 6 , 6 , 7 , 8 , 8 , 7 , 8 , 7 , 8 , 8 , 9 , 7 , 7 , 7 , 8 , 9 , 8 , 8 , 9 , 9 , 9 , 9 . ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!